Ay, si yo fuera capataz recargado, ay, si yo fuera capataz de mi viñero, los maniguetas partirían en el suelo las cuatro orquídeas como es tradición, les dejaría que nuestra brisa del mar lleve el salitre mientras escucha una saleta, lo merecería lento y con calma. En nuestra casa lleve la palma pa' que el barrio pueda mirarlo al rezar, luego en pinto bailaría sin parar pa' que el grito forme en su casa un calzai y esta cosa que te acabo de decir la he podido vivir, tradiciones de mi gai. Pues después coge uno de mis paisanos, coja de gaditano y se llevan las raíces de nuestra semana, salta nuestro mundo de la carca copiando a una tierra vecina y muriendo las hermanas de mi gai. A ver qué coño copiamos, a ver si usted es la divina, porque le arrancan al barrio su identidad. Si lo poco que le queda a los viñeros de verdad, que cada viernes quiera rezarle al moreno, que aquí su semana santa es una ciudad fantasma, por culpa de los tiranos que juegan con mis raíces y se va a sentirse sevillano, es tan claro que la mía de perderás al día por culpa de un gran titano. ¡Viva Katy, señores! ¡Viva Katy! ¡Viva Katy! ¡Viva Katy!